La necesidad de tomar conciencia sobre las expresiones de racismo en la sociedad y crear una cultura que elimine todo tipo de discriminación y prejuicio por el color de la piel, fueron los principales temas abordados en el debate desarrollado en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En el encuentro al que asistió Pedro de la Hoz, vicepresidente de la UNIAC, el profesor e investigador Rolando Julio Renzoli habló sobre el estado del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial y el relevante papel de la Comisión Aponte como catalizadora de las acciones implementadas en más de tres años. Para el realizador audiovisual José Luis Tobato, constituye un reto reflejar estos temas entre los grupos creativos y los medios de comunicación, y señaló los pasos de avance dados por el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Recientemente tuvo lugar la presentación del libro Revolución Cubana contra el Racismo, una herramienta que aborda lo hecho en Cuba en las últimas seis décadas para tratar de eliminar las causas y condiciones que favorecen las acciones discriminatorias por el color de la piel, actos que constituyen una construcción cultural que desde la UNIAC se han ido desmontando desde el pensamiento, la creación artística y literaria y a partir de la vocación social y participativa de sus miembros. José Vázquez Ferreiro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.